Te sigo amando con las luces encendidas del sol de mayo a través de la ventana te sigo amando hasta el día en que decidas que no me vas a acariciar por la mañana te sigo amando a pesar de las rencillas y en tono suave me abandono a tus caprichos y sin ti el reloj jamás movió sus manecillas y mis mejores versos fueron dichos te sigo amando sin razones y sin causa con mil sospechas y con mil resentimientos con amarguras, alegrías y sin pausa correspondiendo a tus labios inexpertos te sigo amando con la misma desconfianza de aquel primer amanecer sin esperanza cuando tu piel comenzó a ser mía te sigo amando y no lo sabes todavía te sigo amando sin razones y sin causas Con mil sospechas y con mil resentimientos, con amarguras, alegrías y sin pausa, correspondiendo a tus labios inexpertos. Te sigo amando con la misma desconfianza de aquel primer amanecer sin esperanza, cuando tu piel comenzó a ser mía, te sigo amando y no lo sabes todavía. ¡Gracias!